El pasado viernes 18 de enero una tragedia enlutó a Tlahuelilfan, Hidalgo, pues un ducto de petróleos mexicanos BMX explotó luego de que fuera asaltado por los pobladores, quienes buscaban llevarse un poco de gasolina en bidones. Las autoridades estatales informaron que hasta el momento han muerto 130 víctimas de la explosión, de las cuales 68 fallecieron el día de la tragedia y 62 perecieron en los diferentes hospitales a los que fueron trasladadas. Hasta el momento ha fenecido más del 70% de los hospitalizados debido a la gravedad de sus quemaduras. Foto, Isaac S.Q.I.V.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Además, 15 personas permanecen internadas en espera de que su estado de salud mejore. De estas, una se encuentra en un nosocomio del estado de Hidalgo, mientras que las restantes están hospitalizadas fuera de la entidad. Tras la fatalidad, durante una gira que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los 91 municipios por donde pasan los ductos de Pemex, aseveró que en su gobierno no condenarán a aquellos que por necesidad realizaban este acto ilícito, y suplicó la ayuda de los pobladores para erradicar el robo de combustible. Ningún ser humano merece un castigo así. Ayúdenme, ayúdennos a convencerlos de que los entendemos. No los vamos a condenar, porque hay mucha gente que está planteando ahora que se les juzgue y hasta se trata de justificar la tragedia. Sin duda, una tragedia que debería servir para evitar actos ilícitos relacionados con el robo de combustibles. Con información de Excelsior y la neta noticias foto, Isaac, SQ, I, V, L, C, U, A, R, T, O, S, C, U, R, O, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.